Hola, buenas tardes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a pasar a ver un ejemplo de escultura del antiguo Egipto. del antiguo imperio del antiguo Egipto. El antiguo imperio se relaciona con la etapa de 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 la historia egipcia. Pues es además la primera edificación de la etapa 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 de la El Imperio Medio lo funda Mentuhote, siglos más tarde. Vemos también muy importante Tutmosis III, muy importante conquistador del hoy día Mesopotamia, o del entonces Mesopotamia, hoy día Oriente Medio. Y Tutmosis III es el más destacado de su dinastía y de los Tutmosis. Vemos aquí que se ve un rostro sonriente, que es una cosa que parece que caracteriza mucho a la escultura faraónica. Aquí ya vemos que empeora su estado, el estado de Tutmosis III, esta es la momia de Tutmosis, así termina un faraón. También muy famoso Tutankamón, de la época del Imperio Medio. Bueno, esta máscara de oro macizo se encuentra, y bueno, de piedras preciosas, lapislázuli turquesa, se va a situar en el nuevo museo que comentó don José Luis, el museo más grande del mundo y de su tipo. Sarcófagos venían uno dentro del otro, Howard Carter los destapa en el Valle de los Reyes, cientos de kilos de oro macizo, que tendría entonces Ramsés si era mucho más importante, digamos, en su ajuar funerario. Ramsés II, aproximadamente en 1280 a.C., es posterior a Tutankamón. Las figuras humanas de mayor tamaño de la historia, esto es un templo esculpido en la montaña, dentro hay varias salas, se calcula que se ha esculpido para que entre el sol el día de su nacimiento, y el día de su acceso al trono, para que en una tercera sala adentro ilumine tan solo la cara de Ramsés, en una estatua que existe en la sala tercera al fondo, de modo que, claro, entre esculpir eso y calcular lo otro, y entre que no hay vestigios de intentos fallidos por ahí en otras montañas, o sea, que se hizo a la primera vez, pues son cuestiones a considerar. Ramsés II le vemos aquí en una estatua también, mira, así sonriente, templado, tranquilo, a pesar de que tenía que hacer muchas, tener muchas precauciones con los hititas que venían acechando de hoy día Turquía, de ahí provienen de ese continente de Asia Menor, y en su camino de conquista hacia Egipto, pues proceden a hacer una parada, como bien dijo don Gerardo, en Cádiz, y de noche en su campamento irrumpe Ramsés II, que no espera a que lleguen a las puertas de Egipto, como es costumbre en episodios reiterados de la historia de la defensa egipcia, y obviamente, como bien citó don Gerardo, los carros de combate, ahí se le ve, cómo sale en busca de estos hititas, irrumpen el campamento de noche, y se sorprenden mucho, el comandante hitita probablemente haya pensado, que los locales son más hostiles de lo que se creía, pero le habrán informado de que no, que estos no son locales, son egipcios, estaba descolocado, este comandante hitita, le dijo, pero no estamos todavía en Egipto, le dijo, ya, pero al parecer, pues aquí tenemos ya problemas. Además, esta expedición ramésida de Ramsés II, el más destacado de los ramésides, pone fin o pone límite a la expansión hitita hacia Egipto, se firma el primer tratado internacional de paz, o de cualquiera tipo que fuera el primer tratado internacional de la historia, como es algo que mencionar sobre la diplomacia, y como este acto parte del foro de la diplomacia y sociedad civil de esta ilustre academia de la diplomacia española, vemos aquí, como digo, el primer canje de instrumentos de la historia, este es el primer tratado entre dos naciones, entre dos estados, en que muy probablemente, aunque no se transcriba, aunque no se lea muy fácilmente, que los hititas debieran permanecer al este de ese territorio que consideraron Comanche, que es Cádiz, aunque los hititas tienen su propia versión, pero eso es natural. Vemos aquí a Akenatón, otro faraón que fue anterior a Tonkamon, pero bueno, también es del Imperio en Medio. Akenatón ya ilustró sobre esta figura monoteísta de Egipto, don Gerardo. Seguimos con los últimos descubrimientos, 100 sarcófagos, que 100 es un número que dice uno que es abundante, 100 sarcófagos, pero la verdad que hace unos 10 o aproximadamente 14 años se descubren 10.000 momias en un solo yacimiento cubiertas en oro. Entonces, cuando se descubren 100, lo normal en Egipto es que el comentario sea o la reacción sea solo 100, solo 100 momias, cierra aquí. Bueno, entonces estas momias, sarcófagos, perdón, son 100 sarcófagos y cada uno contenía en efecto una momia. Eran de sacerdotes y altos cargos del estado. Fueron encontradas cercano a Saqqara y la verdad que son de una dinastía ya tardía, la 26, del 600 a.C., lo que nos va a llevar ahora a ya al 300, casi ya 300 a.C., cuando llega, en un momento en que estaban los persas ocupando Egipto, llega el famoso Alejandro Magno, que para ganarse a los egipcios tuvo que lidiar con los sacerdotes egipcios, que la verdad que los sacerdotes eran figuras presentes con sus augurios, con sus consejos, con sus rituales en la vida de la corte faraónica y sin sacerdotes no hay política y sin sacerdotes no podía lidiar a Alejandro Magno para esto de decir que él manda a Egipto. De modo que, como vemos, se le representa en un modo faraónico, vemos ese gesto del paso del pie izquierdo hacia adelante, vemos una escultura de corte egipcio. Pero los sacerdotes, ante todo, es porque le convencieron de que si no tenía los beneplácitos del dios Ra, y si no se proclamaba hijo del dios Ra, que aquí iba a mandar poco. Obviamente, funda Alejandría, sí, es la fortaleza de uno de los mamelucos, de Caet Bay, que corona el paisaje alejandrino, los típicos barcos pesqueros. Sí, funda Alejandría y da lugar a la etapa helénica, que tanto ha aportado a la historia y que es el centro cultural y político de la historia, del momento histórico con Alejandro Magno, que va a dar paso a los ptolomaicos. Los ptolomaicos, pues, Ptolomeo es el general de Alejandría, aquí vemos el puente de Stanley, puente de Stanley, se llama, en Alejandría, y conduce al palacio de Almontasa, del que luego hablaremos, pero Ptolomeo era el general o lugar teniente de Alejandro Magno, y sucede, es sucesor de Alejandro Magno, y sus hijos van a dar lugar a la dinastía, aquí hay un error, a la dinastía de los ptolomaicos, que la culmina Cleopatra, que cruzamente fue la XII, Cleopatra XII, no era la única Cleopatra de la historia, era la XII, quien tuvo que hacer cierta diplomacia con el imperio romano para lidiar con el asunto Julio César, y luego con el de Marco Antonio. Con Julio César tiene un hijo, Cesarión, y a quien quería proclamar más tarde, bueno, como heredero, y más tarde como emperador del Imperio Romano, esas eran las expectativas de Cleopatra, pues desde luego no ha sido así. Con Marco Antonio ha tenido dos hijos, Alejandro Filadelfio y una hija, hasta ya vamos a llegar a la cristianización de Egipto, porque Constantino se convierte a la fe cristiana, y de ahí que también el cristianismo se asienta en Egipto, aunque ya se gestaba una iglesia egipcia, la iglesia copta, antes que se oficializara o que fuera oficial el cristianismo en el Imperio Romano, Egipto como país vecino o limítrofe a aquel del que viene Jesús de Nazaret, Palestina, pues es un país que acoge al cristianismo pues prácticamente antes que muchos otros países, y en un momento en que había persecución al cristianismo, pues muchos cristianos huyeron a un lejano lugar en el desierto del Sinaí e hicieron este lugar que va a dar lugar al concepto de vida monástica o en monasterio como un concepto que es huida a Dios a un lugar recluido, lejano, apartado, silencioso, donde se pueda meditar y contemplar en este desierto donde también está el monte Tauro sobre el cual se supone habló o más bien habló Moisés con Dios, o ahí se le aparece la revelación. Los coptos tienen un papa propio, no comparten papa con otros sectores del cristianismo, tenemos aquí al papa Teodoro II, de Egipto con el presidente actual y vamos ya a llegar a la etapa de llegada del Islam, Amr ibn al-As, esta es la mezquita de Amr ibn al-As. Se van a suceder a partir del siglo VII una serie de culturas islámicas, pero con base en metrópolis distintas del imperio como los Omeyas I, con base en Damasco, los Omeyas de los que procede también conocemos a Abdul Rahman I, al califa de Córdoba, era de la estirpe Omeya y vamos a pasar a los Abasidas con sede en Bagdad, obviamente, de ahí pasarán a estar los Fatemíes y los Ayubíes, posterior a los Fatemíes, ya estamos llegando en torno al año mil y pocos de la era de nuestro Señor, vemos la fortaleza de Saladino, Saladino un importante personaje de la historia, conocemos la historia con Ricardo Corazón de León, esto es alrededor de la segunda cruzada, la tercera cruzada en 1090, 1099, bueno, 1180 Saladino se hace con Egipto y accede al poder esta fortaleza pues entre un sinfín de fortalezas que existen pues tiene la verdad la importancia de tener nombre tan resonante la fortaleza de Saladino. Vemos ahí la mezquita a la izquierda la mezquita de Mohamed Ali del que hablaremos muy pronto. Después de los Ayubíes van a venir los Mamelucos que son los Mamelucos son una serie de señores personas que se traen de hoy día digamos entre Asia menor y países de los Balcanes y son personas de confianza del sultán y que trae de jóvenes los prepara en el arte de la guerra son adeptos al sultán fieles y los prepara en todo tipo de asuntos de gobierno y de estado y conforman una etapa muy importante de siglos y siglos estos Mamelucos son los caballeros de la edad media de nuestra edad media o de la edad media de Egipto los Mamelucos esta es la mezquita de uno de los Mamelucos la mezquita del sultán Hassan formaron una serie de sultanatos el sultán Hassan el sultán Ibn Tolon el sultán Alguri y muchos otros sultanes el sultán Qaidbay vemos aquí el mihrab que desde luego sí que tiene que envidiarle al de la mezquita de Córdoba pero oye que es bonito también entre otros muchos mihrabs de Egipto la mezquita del sultán Hassan frente a la mezquita de Altefeay con una panorámica del actual Cairo son mezquitas todas en que se siguen haciendo la oración a diario siempre y continuamente cinco veces al día más los rezos de festividades los Mamelucos en la Puerta del Sol 1808 2 de mayo sí Mamelucos en la Puerta del Sol ¿cómo? sí aquí están los vemos conturbante vemos a madrileños resistiéndoles ¿por qué? porque venían con la expedición napoleónica aquí a 100 metros estaban o cabalaban a caballo estos Mamelucos con sus dagas arqueadas con sus turbantes muy curiosa la historia pero no da tiempo a contarla Mamelucos en la Puerta del Sol en este cuadro que se conserva actualmente en el Museo del Prado Mohamed Ali Pasha curiosamente cuando uno dice Mohamed Ali piensa en el boceador pero muy bien habrá tenido que bocear y lanzar puños para hacer sombra al que fuera gobernador de Egipto luego se hace Wali de Egipto o Emir de Egipto más bien era un mandatario se hizo con el poder se desgaja se desmarca del imperio otomano con metrópoli en Istambul Mohamed Ali Pasha hace toda una revolución un renacimiento todo un un resurgir científico militar académico urbanístico de todo tipo es el responsable de la mezquita que veníamos antes la mezquita de alabastro la llamamos así por el material es una réplica de la mezquita azul de Istambul la tenemos a la izquierda pena que no hayamos preparado una foto individualizada no preveía tampoco prepararme en este punto el sultano otomano Mohamed Mahmud II es del que se desmarca le dice adiós Mohamed Ali Pasha le dice que ya yo gobierno Egipto y el Sudán y otras partes me expandiré además lo intentaré por el Golfo Pérsico con Arabia partes de la actual Libia pero vamos que ya no pertenecemos al imperio otomano era curiosamente de la misma local nacido de la misma localidad de Alejandro Magno en Macedonia este Mohamed Ali Pasha era nacido de la localidad en que nace Alejandro Magno el famoso Alejandro Magno en Macedonia de la la dinastía Alawí o sea la que procede de Mohamed Ali es la que gobierna Egipto esta dinastía gobierna Egipto desde Mohamed Ali hasta el penúltimo y hasta el último rey el penúltimo tenemos aquí perdón uno de los más destacado rey de la dinastía Alawí tenemos al-Jedibe que es un título como sultán o como emir al-Jedibe Ismael quien propulsa con Delicé el señor Delicé el ingeniero Delicé francés por amistades que tenían también relacionadas con misiones de diplomáticos destinados a El Cairo el padre de Delicé estaba destinado a El Cairo como diplomático y de niños jugaban con Ismael con el-Jedibe sí pero ya de mayores pues el-Jedibe Ismael pues le escribí un mensaje ¿no? a Delicé oye ¿por qué no te vienes y haces aquí un canal que parece que viene muy bien y no damos la vuelta a África? bueno me parece estupendo el-Jedibe Ismael él crea el canal de Suez lo inaugura a finales del siglo XIX y desde luego es muy importante porque por ahí pues se transcurren o pasan cruzan los la mayor parte digamos casi una quinta parte se estima que puede ser casi una quinta parte de la mercancía mundial de modo que para que venga mercancía de China o de Oriente Medio el petróleo que se gasta árabe de Oriente Medio para Europa para España para Estados Unidos para toda esa serie de mercancía que pasa por ahí y que obviamente no sería posible sino es porque las fuerzas armadas obviamente egipcias hacen una gran labor en mantener una seguridad plena en este canal pero no sólo dentro de los límites geográficos del territorio egipcio sino más allá y hasta el golfo de Beb el-Mendep allá por Somalia y el Yemen muy importante este canal de Suez hasta allá el rey Faruk primero de Egipto y del Sudán esta dinastía levita venía siendo reyes de Egipto y del Sudán este es el rey Faruk le vemos comiendo era un rey pues bastante adinerado en un momento glorioso también para Egipto muy importante vivía aquí en el palacio en el palacio Jobba o aquí en el palacio de Abdin en el Cairo ambos se sentaba aquí palacio de Abdin el palacio del Mañal con un estilo más islámico más oriente medio más árabe bueno bueno esto pena porque era una foto del Winter Palace el palacio de invierno que es al sur en Luxor y ahí obviamente en invierno hace mucho menos frío pero que es mucho más caluros en verano este es el Winter Palace en su interior es ribereño al Nilo el Winter Palace da al Nilo en Luxor a vista los templos a vista el Nilo las falucas los barcos un verdadero palacio real también el rey Faruk pues pasaba tiempo aquí vemos ahí a la derecha el Mina House su palacio de pirámide parece que el landscaping ha sido una labor que ha integrado a la pirámide en el jardín del rey Faruk que vive que aquí contempla el Mina House el jardín del Mina House o cuando hace calor en esos veranos cairotas tan calurosos pues dice pues oye al palacio de Alejandría al del Montaja y ahí pues admiraba el mar y pues es un palacio como vemos tiene un cierto cariz de entre italiano e islámico a la vez es un palacio precioso único en el mundo con su propio embarcadero por si resulta que hay que dar un paseo por el agua por el mar y lo hace en Almaharusa este es el yate real que tenían la dinastía alawi que es de finales perdón de principios del siglo XIX es de mediados del siglo XIX es un es el yate es un yate es la embarcación más antigua del mundo es muy lujoso por dentro es como un palacio en el mar ¿no? es como el Egipto flotante porque se llama Almaharusa quiere decir la protegida y durante gran parte del siglo XIX y buena parte y hasta ahora y hasta ahora se llama a Egipto se refiere a Egipto como la protegida Almaharusa y Almaharusa es el nombre del barco y entonces este es como el Egipto flotante ¿no? es antiguo se llama Almaharusa es realmente una joya del meiderraño y del mundo naval es un barco fascinante en él exiliaron al rey Faruk y a bordo del barco Zarpó de Alejandría del Montella el palacio que veíamos aquí despedido por la comisión revolucionaria por el general Mohamed Nagib y el coronel Abdul Nasser y compañía le despiden para su viaje a Italia donde vive hasta su fallecimiento apenas diez años más tarde Gamal Abdul Nasser el 23 de julio de 1952 pues parecía que a Faruk le llegaba la hora cero que era la hora cero de hacer el golpe Nasser y Nasser era un coronel de la primera promoción de egipcios que no fueran de las familias destacadas nobiliarias de los Pasha a quienes se les permitió acceder a las Fuerzas Armadas a la Academia de las Fuerzas Armadas la hora cero la tenía planteada para esa fecha bueno alrededor de esa fecha en el 54 pero noticias le llegan de infiltrados suyos de la Casa Real de que militares adeptos al rey van a arrestar hoy mismo 23 de julio 10 de la noche 11 de la noche al conjunto de oficiales que decían o se decía de ellos que conspiraban se tramaban algo pues Nasser decidió que bueno pues si esto no va a esperar al 54 si nos van a tener hoy a las 11 pues lo que vamos a hacer es vamos a actuar a las 10 y lo que hace Nasser es pasar órdenes a todos sus colaboradores de que arrestaran a todo rango militar egipcio que fuera superior a coronel esto se hace se mueven a las 10 pasan a detener muy pacíficamente a cada rango que superara coronel más de uno indignado como que me detienen a mí soy el general fulano si queda usted detenido esto es una aberración si Nasser queda detenido ah si detienen a Nasser los ingleses que estaban ocupando Egipto no los el ejército adepto al rey no los del golpe de estado detienen a Nasser queda usted detenido usted es coronel si si no pero soy Nasser si si claro muchos dicen que soy inocente y usted dice que es Nasser pero claro le detienen en esa época no había fotos no se conocía había descripciones de gente entonces no no todo quien tuviera la altura de Nasser conocida y su color de ojos y aparece diciendo soy Nasser pues se le va a tratar como tal y por tal como rango superior pero desde luego Nasser estaba contento de contar con oficiales lo suficientemente escépticos como para no creer al primero que aparezca diciendo que soy Nasser pero se solventa y gracias a Dios Nasser continúa este golpe contra el rey Farouk para marchar para acabar con la monarquía en Egipto proclamando la república árabe de Egipto le vemos aquí era un señor de una envergadura y altura bastante destacados también de astucia de todo tipo de sí todo tipo de cualidades de atributos positivos y que hizo Anwar Sadat Anwar Sadat era también militar era también parte de este movimiento de los oficiales libres los llamaron para hacer este golpe contra el rey y estaba en la casa real en su momento no se sabe si se enteró o no de ese aviso del golpe pero decidió hacer una cosa muy importante porque bueno como vemos luego se va a convertir en el segundo presidente en el tercer presidente porque Mohammed Nagib sería el primero antes de Nasser pues en esa misma noche Sadat decidió hacer algo importante y se fue al cine entonces claro se supone que no lo sabía también procuró ir a comisaría ¿cómo? pues al de delante todo el mundo claro en esa época llevaban fez era un gorro rojo ¿no? que tenía cierta cierta tela ciertas telas colgando así negras un fez entonces le dijo al de delante en el cine oye que tu fez no me deja ver tal tal oye y encima me contestas vamos a comisaría ¿no? parece que quería dejar constancia de no no es que yo no yo no tengo nada que ver ¿no? por si no sale bien pero si sale bien que salió a pesar de la detención de Nasser pues Sadat fue para el lugar donde tenían cuartel donde se habían acuartelado tras el golpe y no lo dejaban entrar al final al parecer sí que lo dejan oye ¿dónde estabas? oye que yo no sabía yo estaba en el cine que no te mojas ¿no? pues tú tienes una Nasser le dice pues tú tienes una voz bonita y las de la unidad de radio además pronuncias el árabe clásico con una percepción tremenda pues te vas a hacer una cosa vas a leer ahora en la radio nacional el manifiesto revolucionario bueno pues parece que ahora sí bueno entonces pues así es y lo lee Sadat en la radio aquella noche del 23 de julio de 1952 dando lugar a una a un nuevo Egipto con Nasser quien nacionaliza el canal de Suez que es bastante importante Nasser organizó organizó y dio orden de que el momento en que dijera en su discurso de cierto día del año 56 junio de 56 dio su discurso y tenía organizado que si en el que en el medio de este discurso cuando pronuncie la palabra de Lissé el ingeniero francés del canal de Lissé que se movieran unidades egipcias y que ocuparan el canal de modo que finaliza este discurso con el canal haya nacionalizado y también lo finaliza con la famosa proclamación de que se declara el canal de Suez empresa una sociedad de acciones egipcia una sociedad nacional de acciones egipcia esto fue obviamente un acontecimiento bastante importante tenemos tenemos aquí a Sadat Sadat sucede a Nasser Sadat tuvo que lidiar con el conflicto de Oriente Medio de muchos modos tanto el diplomático como el militar en concreto en el año 73 se produce digamos el episodio en que Mubarak como en su momento comandante de las fuerzas aéreas es el responsable del golpe aéreo del 73 6 de octubre del 73 2 de la tarde las 14 horas hora cero con el sol dando al ojo del enemigo que se encontraba al este del canal de Suez ocupando la península del Sinaí y Egipto en acción de desocuparlo pues mediante su comandante Mubarak pues permite un golpe aéreo que da lugar a la maniobra que plantean Nasser y Sadat para este 6 de octubre del 73 en que los egipcios cruzan el canal de Suez en balsas pequeñas en un efecto sorpresa y abren una brecha varias brechas tras tres horas de combate de soldados con apenas armas ligeras contra los carros de combate y artería del enemigo durante tres horas de batalla feroz con tan solo armas manuales contra las pesadas el ejército egipcio en tan solo 6 horas abre brecha en esa línea que se ha estimado bastante más compleja de atravesar que la de Maginot de la segunda guerra mundial se produce mediante estos puentes desplegables acuáticos el traslado de toda una serie de maquinaria de artillería y carros de combate egipcios para esta maniobra que se cita en todos los manuales de lo militar y de lo estratégico y obviamente esto llega a la etapa de Mubarak cuando Anwar Sadat en el 80 tiene el terrible incidente de su asesinato por parte de facciones opositoras a que hiciera un pacto de paz un tratado de paz el de Camp David y este tratado de paz es el primero el único y hasta este mismo momento el único Sadat Egipto el único país que firma la paz en Oriente Medio hasta que llega el sucesor de Sadat Mubarak un hombre militar en todos los sentidos y hasta nuestros días en el año 2011 en que se produce la primera árabe en tantos países árabes como la de como el de Túnez que precede al de Egipto y Egipto le sigue como así otros países Libia Yemen Siria pero por desgracia estas primaveras árabes en todos estos países que por desgracia ahora están en situaciones tan delicadas tan beligerantes pues por desgracia rodean a Egipto pues Libia al oeste Siria al este pues el conflicto palestino Yemen está en un destrozo completo el Sudán pero la verdad que mientras el contraste en el Egipto actual son un montón de proyectos como el nuevo canal de Suez un nuevo canal de Suez que se hace en 365 días no digo un año porque ya es que es muy poco entonces mejor digo en 365 días se logra hacer un nuevo canal de Suez va a estar rodeado de una pluralidad de servicios y de ciudades de lugares polígonos industriales etcétera todo un complejo como cientos o decenas de complejos por toda la geografía que se están haciendo actualmente en Egipto vemos al Maharusa otra vez el yate real a bordo del cual el presidente actual inaugura el nuevo canal de Suez hace ya tres años vemos vemos aquí como lo inauguran algunos barcos una nueva capital administrativa del tamaño de del tamaño de al menos tres veces Washington DC una nueva capital administrativa que sea inteligente tecnológica urbanística en medio de lo que es el pleno desierto porque los egipcios hasta ahora venían viviendo sobre el 7% del territorio y eso se pretende ampliar desde hace muchos años la mezquita más grande del mundo está actualmente bueno con excepción de la Meca u otras tan emblemáticas o tan sagradas pero sí la mezquita más grande del mundo ahora está en esta capital nueva como así la iglesia más grande del mundo justo enfrente de la calle más de 10.000 kilómetros de carretera nuevos puentes carreteras todo tipo de ejes tanto periféricos como urbanos el museo más grande del mundo ahora albergará también un montón de piezas que no se han podido exhibir porque se encuentran almacenadas no hay espacio hay demasiado ya vemos se excava 100 sarcófagos se excava por aquí 1000 sin excavar siquiera 5000 entonces al final bueno para hacer el metro es un metro en el Cairo para hacer el metro es un problemón hay una zona por la que transcurren y ahí eso está repleto no hay donde llevarlo el nuevo museo esto va a ayudar a colocar alguna que otra cosa como también se llevan para allá la colección de Tutankamón que venía estando en el museo el de toda la vida el del Cairo pues un montón de proyectos de energía solar y eólica por todos los rincones de la geografía de tanto sol que hay el desierto es un lugar tanto de sol como de vientos fuertes el desierto y esto va a dar para producir energía eléctrica para cientos de megawatts vatios y para el abastecimiento que venía bueno pues decenas de puertos nuevos el nuevo puerto de Salmersegg el nuevo aeropuerto de Salmersegg decenas de aeropuertos nuevos en concreto cinco aeropuertos nuevos no decenas pero cinco aeropuertos nuevos y tenemos bueno en defensa podemos hablar de la fragata nueva y esta es francesa la nueva fragata viene parte de Francia y otras que fabrica Egipto por sí mismo los aviones Rafale nuevos de Francia Egipto ha adquirido unas unidades y mantiene una flota aérea de fuerza aérea muy importante como así de la marina un nuevo portaaviones porta helicópteros más bien pero es el primero que tiene Egipto hace escasos tres años el portaaviones Gamal Abdu'l-Nasser en honor a Abdu'l-Nasser podemos hablar también de fútbol como no Egipto tiene mucho fútbol el Real Madrid juega con Al-Ahli del Cairo en el año 2000 Al-Ahli del Cairo gana al Real Madrid de Zidane 1-0 1-0 con dificultades pero gana al Real Madrid Sergio Ramos aunque el Liverpool tenga a Salah a Mohamed Salah aún así el Real Madrid gana tenemos aquí Sergio Ramos con Mohamed Salah con trincantes ante el balón Egipto es el máximo campeón de la Copa de África tiene siete campeonatos siete ediciones de esta Copa de África de selecciones el máximo campeón contra el Camerún de Eto'o o contra otros equipos muy importantes de África Costa de Marfil entre otros muy buenos Egipto mantiene relaciones diplomáticas con muchos países ante todo los libereños del Mediterráneo tenemos aquí una visita de la ministra de Sanidad egipcia a Italia con un cargamento de material sanitario en abril de este año tras irrumpir la pandemia y como así en la misma envía avión con este tipo de cargamento tanto a China aliado muy importante y fuerte de Egipto porque Egipto además es el primer estado en reconocer oficialmente ante Naciones Unidas el Egipto de Nasser en los años 50 reconoce a la República Popular China y también así manda este tipo de material a Estados Unidos vemos que también Egipto desde luego tiene a España como socio estratégico vamos vital como socio hermano mediterráneo en lo cultural en lo diplomático en lo comercial bien sabemos que hay tratados internacionales bilaterales que se mantienen en vigor entre ambos estados pues desde doble imposición hasta tratados comerciales como así España es gran importador de gas egipcio ¿no? también sabemos que empresas como Iberdrola han ido hace ya décadas a hacer plantas eléctricas a Egipto también le siguieron pues empresas como técnicas reunidas para cuestiones para proyectos ferroviarios entre otros muchas otras empresas como FCC para tratamiento de residuos desde hace ya décadas muchas otras para energía etcétera Navantia desde luego hay una relación bastante cercana en lo comercial y en lo diplomático en general bueno y claro sobre Egipto habría que decir que pues no no siempre es solo ver la pirámide o quedarse pues en un hotel pues cercano a esta pues oye mira tenemos aquí una imagen de pues hotel a orillas del Nilo con el barco en el Cairo sí en el Cairo podemos ver como en el Mena House nos ofrece estar a pie de pirámide con golf y con piscina y con todo tipo de amenidades quedarse también en Alejandría en un hotel que desde que se aviste toda toda la herradura que conforma su playa esta ciudad tan bonita tan tan histórica su anfiteatro romano su fortaleza esa esa mezquita con tanta cúpula en el medio es la mezquita de Almursi Abulabás Almursi en referencia a su topónimo que es Almursi el murciano es un señor murciano de Al-Ándalus que viaja a Alejandría vive en ella tenía muchas acciones de agradecer por parte de la gente y fue muy querido de modo que se convirtió en patrón de Alejandría hoy día cualquier alejandrino jura por el Mursi lo jura por el Mursi que no haré esto o haré lo otro el murciano su mezquita de estilo andalusí corona el paisaje que es esta gran ciudad o quedarse en un resort de estos en el mar rojo con unos paisajes del mar el mar rojo sus corales las palmeras irse en quad por el desierto o mismamente hacer moto acuática el submarinismo es apasionante un colorido que en pocos sitios se ve pues oye el equiparable al que vemos en el Caribe o en otros lugares que relacionamos con esas aguas cristalinas y lo que voy a pedir permiso es que ponga un par de vídeos que son sobre Egipto pero que duran dos minutos un minuto y medio cada uno y con eso ante todo agradezco la presencia y espero que que lo que lo veamos sí que lo veamos Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias a ti, querido amigo. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Esa gran ciudad que se está haciendo, ese maravilloso museo, esas infraestructuras. Pero, curiosamente, los medios de comunicación no hablan de ello. Y entonces creí que era importante. Desde luego, ha superado, Marván, las expectativas. Se ha hecho un trabajo desinteresado, absolutamente desinteresado. Además, no pertenece a la embajada, aunque la embajada ha dado su adquistencia a este acto. Pero, realmente, tu trabajo de preparación ha sido expletido. De nuevo, muchas gracias. Y luego abrimos el diálogo. Gracias. Está abierto el diálogo. Perduró el diálogo. Hasta el diálogo. Perduró el diálogo. Perduró el diálogo. Los viejos sacerdotes. El culto a la diosa Isis tiene una trayectoria muy larga. Porque es de las diosas más primitivas en Egipto. Y a la llegada de Alejandro Magno, con los dios, o de César, con los romanos, como vimos, hay un esfuerzo. Tanto de Alejandro Magno, tanto de Alejandro Magno, como de los romanos, en asimilarse a Egipto y en coger de Egipto más de lo que fuera un poco traer algo, ¿no? Porque ya era una civilización que tenía mucha trayectoria. Parte de esto que toman, no por prestado, sino como propio suyo, es la parte mitológica. Y, en concreto, la diosa Isis. La diosa Isis se cree que fue adorada en el Mediterráneo por toda una serie de pueblos. Y, bueno, entonces, al final, perdura su culto hasta bien entrado Cristo. Hasta el punto de que muchos sarcófagos del siglo IV y V, que ya eran egipcios, pero cristianos, pero seguían momificando y impresionando o poniendo, digamos, reflejando a Isis con sus alas en esos sarcófagos, aun sino cristianos. Entonces, el culto de Isis casi que perdura hasta hoy día. Porque hoy día, por mucho que nadie rece a Isis, pues todos estamos obsesionados con Isis. Y está por todos lados, en cada templo, en cada tumba, en cada libro de los muertos, en cada libro de texto. Y hay marcas que se llaman unas Isis, otras Osiris, tiendas por todo el mundo, películas. Entonces, ¿en dónde no estará Isis, o Osiris, o Uorus? Bueno, muchas gracias. Antes de que don Gerardo se corrode en las clausuras este actor, decirles que como las circunstancias que vivimos han impedido que nuestro casino celebre la festividad de los Reyes Magos con los niños, con los hijos de los casinistas, entonces, este foro de Diplomacia y Sociedad Civil, de acuerdo con la presidencia de nuestro casino, ha decidido celebrar una sesión muy especial el próximo lunes 4 de enero. Va a ser una sesión audiovisual en la que pueden venir niños, muchachos, adultos, que va a titularse Aquellos Reyes Magos que nos invitan a soñar. Va a ser una sesión absolutamente audiovisual y están todos ustedes invitados. Gerardo Seco Ródenas. Bueno, pues, muchas gracias a todos y, además, lo agradezco en especial al conferenciante porque estamos hablando de la antigüedad, pero es que nos ha dado una visión sobre el Egipto moderno que a mí verdaderamente me ha dejado apabullado y veo que es un país que funciona. Lo moderno debe sostener a lo antiguo. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Bueno, pues, vamos. Gracias. 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 Gracias.